Soy primo de Milei. Escuchen esto porque esto hace bastante que lo tiene que contar y yo creo que no lo contó antes. Estoy esperando este día. La madre de Milei se llama Alicia Lucic, croata, como toda mi familia, con la salvedad que según, como pasaba con la mayoría de los inmigrantes, según la persona que te anotaba, te anotaba con una letra o con la otra letra. Pasó siempre. Lucic, fueron anotados en el Lucic, así del barco. Con C-H. Ellos bajaron el tercero del amor. Con el tercero del amor, sin dudas. Lucic estuvo en distintas acepciones a la hora de anotar el apellido, o con C, L-U-C-I-C-H, como en el caso de la madre de Milei, o con S, con una sola S, con L-U-S-I-C-H, o como mi apellido, L-U-S-S-I-C-H. Pero somos todos de la misma rama. Uno de mis primos, uno de mis primos, que hace todo el árbol genealógico, me hizo saber que somos parientes. Por lo tanto, tengo una cercanía familiar, o sea, por parte de madre. O sea, Javier se llama Javier Milei Lucic. ¡Bienvenido! O sea, Javier Israel sí. ¡Bienvenido!